A continuación, Economía en 3D. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 presenta Economía en 3D. Estimados amigos, nuevamente con ustedes un gusto compartir este programa Economía en 3D con Daniela Oleas, Rodrigo Espinosa y quienes habla Mauricio Pozo. Por eso, como sabemos, tratamos temas de economía, de finanzas, la coyuntura del país, los retos, los peligros de las decisiones, los beneficios de las mismas. Y sobre esa base hemos creído oportuno en esta oportunidad, no solamente abarcar los temas tradicionales a los que estamos abocados por la coyuntura del país, sino algunos otros que creemos que son de utilidad para todos los que nos observan, nos escuchan y de esta manera contribuir con esta entrega, con este programa para un mejor entendimiento de algunos aspectos del quehacer diario. En esta oportunidad hemos invitado a María Gabriela Saenz, ella es directora general financiera, experta en asesoría financiera de Magasa Wealth Management. Y básicamente el objetivo es que un poco nos cuente los beneficios del ahorro familiar, cuáles son los tips para el ahorro a largo plazo, qué elementos tienen que considerarse para este tema, que es de preocupación de todas las familias, de todos los ecuatorianos. Y sobre esa base, pues, aportar a ustedes con ideas, con conceptos, con elementos que les permita, pues, tomar las mejores decisiones. Así que esperemos que esta parte del programa, esta primera parte, les permita, pues, tener mayores elementos de juicio para que puedan administrar de mejor forma sus ingresos, su patrimonio y, asimismo, pues, protegerse para el futuro, que creo que es una preocupación que todos tenemos. Así que, sin más introducción, quisiera dejarle con ustedes a María Gabriela para que un poquito les cuente de qué se trata, cuáles son los tips que hay que tomar en cuenta y un poco los conceptos que queremos transmitirles en esta oportunidad. Así que, María Gabriela, adelante, por favor. Gracias, gracias, Mauricio, Rodrigo, por esta pequeña invitación a este segmento tan importante y que, bueno, nos permitan un poco introducir esta faceta que estamos trabajando ahora con nuestra compañía. Tenemos 18 años en el mercado ya trabajando en el tema de fomentar en la gente, particularmente a nivel personal y familiar, el tema del ahorro. Y qué importante esto se puede convertir en términos de garantizar un futuro y un porvenir mejor a las familias y a las personas de forma personal, yo creo que genera la libertad que todos queremos tener algún día y que, obviamente, todos añoramos. Y la paz mental de tener un colchón en algún momento de la vida para poder solventar los gastos cuando llegue el momento en que ya no trabajemos, por ejemplo. Es un tema que es una preocupación diaria, ¿no? Está dentro de nuestras preocupaciones, pero realmente cuánto estamos haciendo para que esto sea importante, para que de verdad se vuelva parte del día a día de nuestros ingresos y que sea parte de la distribución del dinero en el día a día o en el mes, que generalmente todos, bueno, terminamos el mes y siempre dejamos como una posibilidad del ahorro, pero no llega porque tenemos prioridades o le damos prioridades a otros gastos y a otras cosas. Entonces, nosotros estamos tratando de fomentar mucho este recurso que creo que todos lo sabemos, creo que todos en las familias, todos los papás, los hermanos, los tíos, los abuelos, de alguna manera buscaban una forma de fomentar patrimonios comprando tierras, comprando bienes, haciendo algo que fomente este crecimiento patrimonial. Y que al final permitía, bueno, tener esa tranquilidad mental y esa tranquilidad de solventar un gasto futuro. Esa ha sido siempre la tendencia de nuestros abuelos, quizás nuestros padres, pero ahora por hoy el consumismo, el marketing y todo lo que nos venden a través de la televisión, de la radio y de todos lados sin atacar a nadie, obviamente nos ponen una carrera de quién gasta más, quién tiene más, de qué manera me veo mejor, cómo puedo parecer que tengo más y la apariencia y todo esto que vivimos todos los días nos lleva a un punto donde el gasto es increíblemente más alto de lo que nosotros podemos manejar. Y obviamente el ahorro queda en nada, el ahorro no es una prioridad. Entonces, también es un tema de trabajar con las personas para ver hasta qué medida debería ser su gasto en las cosas innecesarias, en las cosas necesarias, obviamente tenemos que tener esa prioridad de poder solventar los gastos diarios y de mantención de la familia, de los gastos de casa, pero siempre estamos dejando esto al final. Entonces, estamos tratando de fomentar el hecho de que empecemos al revés. O sea, volvamos a cambiar nuestros hábitos otra vez, o empecemos por cambiar los hábitos. Nunca hay un día especial para empezar. Yo creo que es el día que nosotros decidamos. Empezar a pensar en primero pagarme a mí. Pasamos todos los días, 8, 12, 10 horas trabajando. Creo que hoy los ecuatorianos trabajamos cada vez más para poder intentar tener un ingreso razonable. ¿Y cuánto de eso llega realmente a ser nuestro? Es del vecino, del peluquero, de la gasolinera, del restaurante de al lado, o del viaje, o del avión, o de los gastos suntuarios, pero nunca llega a estar en nuestras arcas como una propiedad. Entonces, el cambiar ese hábito de primero ahorrar, que lo primero que llegue a nuestro bolsillo sea ese ahorro, bueno, nuestro bolsillo no roto, sino cerrado, o la alcancía, o la cuenta, o el método que encontremos de guardar un porcentaje primero, luego pagar nuestros proveedores. Obviamente tenemos que vivir los gastos, la alimentación, la manutención de la familia, la educación de los hijos, etcétera, etcétera. Y al final, cuando ya hagamos todo este ritual, dejar la parte del gasto, que ya es suntuario, innecesario posiblemente a veces, pero bueno, nos da una satisfacción, ¿no?, de premiarnos de pronto también por el tema de haber trabajado todos los días. Entonces, por ahí va la primera fase de empezar a estructurar una fórmula, que yo creo que no es tan complicada, pero simplemente es de empezar a sacrificar a cambio de algo. ¿Qué voy a tener a cambio de hacer esto? ¿Cuánta satisfacción voy a tener después de un tiempo de hacerlo consecutivamente? a el beneficio que voy a tener después y sumar todo lo que he logrado ahorrar, dejando de lado este tipo de hábitos que generalmente nos consume. Dime una cosa, el Ecuador tiene un... todavía tiene un problema de pobreza. Por supuesto. menos que antes, pero sigue manteniendo un porcentaje alto, 23% aproximadamente de la población todavía vive en un estatus de pobreza. Y la canasta básica, que es lo que mínimamente requiere una familia, en este momento está en aproximadamente 700 dólares. Hay un porcentaje muy alto que está alrededor del 50% que apenas llega a esa canasta. En ese estrato tan apretado, digamos, de recursos, ¿hay viabilidad de ahorrar? Ay, te diría que es complicado. Realmente, como tú dices, realmente la canasta es mucho más alta, a veces podría ser complicada que una familia, tener que trabajar padre y madre para poder llegar a eso. Estos son ingresos de familia, ni siquiera el ingreso de... De familiar, exactamente. Yo creo que no estamos hablando de cuánto gano realmente, sino simplemente cuánto puedo gastar dentro de la medida de mis ingresos. Y hay porcentajes que podemos medir. Obviamente en un salario tan apretado es bien complicado, porque las prioridades abundan, como es la educación, la alimentación, como tú dices, la canasta básica. El primero es eso, y no puedo darme el lujo de dejar un pedacito. Pero si hablamos de un porcentaje chiquitito, yo creo que si pudiera esa persona o esa familia lograr sacar un pedazo, que puede ser el 5% del ingreso que viene a mi bolsillo, es posible que sí lo pueda hacer. De pronto, va a ser complicado, pero creo que no es imposible. Ahora, yo hablo de un extracto posiblemente un poquito más alto. El porcentaje, lamentablemente, que está en esta posición es altísimo. Tú mismo dices que es casi el 50%. Los porcentajes no los tengo claros, pero obviamente sí es altísimo para nuestra economía. Pero si va más allá de eso, sí se lograría con un... Yo creo que las condiciones de esa familia también cambiarían a futuro si pudiéramos sacar, aunque sea un pedazo, que podría ser el 5%. Si hablamos que la básica es 386, ¿no? Sí, es el básico, el físico vital. Habláramos de un 5%, estaríamos hablando alrededor de 15 dólares, más o menos, que podría ahorrar esa persona. No sé cuánto de eso costaría esa familia, en términos de qué no tendría acceso si ese gasto de 15 dólares, o ese ahorro, perdón, de 15 dólares se fuera a una libreta. Pero te aseguro que dentro de esa economía básica, aunque sea básica, esto va a ser un porcentaje altísimo en un tiempo, que va a poder garantizarles de pronto ese colchón. Hay muchos textos que hablan de esto del 5%, del 10%, pero obviamente yo creo que es un hábito. Es un hábito. Yo creo que en todos los extractos sociales, obviamente no hablemos ya de lo más bajo que eso, ya no hay cómo hacer nada, se podría crear esa cultura. Y creo que podría ser el resultado de que la vida en común de la familia y en el futuro sea mucho más satisfactoria. Es complicado, yo sé que es complicado, pero de todas maneras dentro de ese extracto que tú hablas también hay las fugas de dinero, que yo le llamo. Hay unas fugas de dinero. Oye, mira, el problema que nosotros tenemos a nivel macroeconómico es un excesivo gasto. Ya vemos. O sea, hemos visto, tenemos desequilibrios que provienen del excesivo gasto, el excesivo gasto del sector público, ahora se quiere modificar, se está tratando de lograr equilibrar ingresos y egresos, al menos por un periodo, para luego ver la posibilidad de ahorrar para precaución, para problemas que en el futuro puede tener el país. O sea, y el ahorro constituye uno de los aspectos fundamentales de la economía, porque si el Ecuador ahorrara más, digamos, hablando desde las familias hasta el gobierno, podríamos resolver los problemas de desequilibrio, por ejemplo, de balanza de pagos. Una de las, se habla de que la forma de corregir la balanza de pagos es a través del ahorro. Tenemos que ahorrar más de lo que gastamos. Entonces, pero qué cosas suelen ustedes hacer para incentivar el uso del ahorro. Bueno, primero yo he dado algunos tips, por ejemplo, en este caso, uno que encontré muy fabuloso es el tema de ¿por qué no hacer una agenda? Eso también no importa el día que empecemos. Una agenda mensual. Porque lo que hablábamos de ¿por dónde se va el dinero? A veces no sabemos por dónde se va. Puede ser que tengamos estos gastos, pero tiene que haber alguna fuga donde no me está quedando nada. Este ejercicio es increíble y puede ser en cualquier extracto económico donde podríamos hacer eso. Porque en medida de que ganamos más, también gastamos más. Así mismo como ganamos menos, seguramente gastamos menos, pero posiblemente no. Hay veces, y he visto casos puntuales donde hay gente que gana mucho menos y no sé cómo hacen magia para que alcance todo y realmente pueden disfrutar casi de una vida equilibrada. Pero hay gente que cambia al revés, que gana mucho dinero y usted gasta todo su dinero al fin de mes. Entonces, una agenda, es increíble este ejercicio y realmente hacerlo cuesta, porque también nos cuesta enfrentarnos a esa agenda donde empezar a anotarnos cada gasto que hacemos de aquí en adelante por un mes. Solo es un ejercicio de un mes, pero así, a ver, tomé el taxi, gasté tanto. Fui al supermercado, compré tanto. Tomé el, no sé, fui al cine, me gasté tanto. Me gusta el helado, me compré un helado o dos helados, tres helados, diez helados, pero que me haga una agenda de gastos mensuales para yo saber por dónde se me fue el dinero. Porque puede ser que a mí me guste el helado, pero resulta que sí podría tomar menos helados y por ahí se podría estar yendo. O de pronto, soy excesivamente, no sé, gastador en ir a los restaurantes todos los fines de semana y gastarme una fortuna importante en dejar esa balanza ya para otras personas y se me está yendo la mano por ahí. O no sé, al usar un transporte público o de pronto la gasolina o que yo gasté mi auto, bueno, eso no puedo dejarlo, pero de pronto, al usar ciertos transportes, ¿cuánto estoy gastando? O sea, cosas que a veces no entendemos por dónde se va. Y hablamos del tema café. Hay una historia real de una chica que después de una exposición magistral que hubo sobre este tema de los ahorros, claro, todo el mundo aplaudía y estaba muy feliz de haber escuchado todos estos tips de ahorros y todo y ella se levantó feliz y dijo que me parece maravilloso pero realmente llega el fin de mes y yo no tengo dinero y no tenía un mal trabajo, tampoco era el mejor pero tampoco era malo, además estaba empezando una vida productiva. Decía, bueno, pasa acá y cuéntanos un poco qué haces del día a día. Entonces le dice, ok, bueno, paso, empieza, bueno, yo me levanto, voy a ir a mi trabajo, bueno, bueno, pero cuéntame qué haces mientras vas de un trayecto a otro porque algo pasa por ahí. Entonces le dice, ok, voy a ir, bueno, me voy al trabajo, paso por un café, tomo, me compro un café y me compro una tostada y voy a mi trabajo, ok, paremos de ahí, ¿cuánto gastas en ese café y esa tostada? Dice, bueno, ocho dólares diarios cada vez que compro. Ok, ocho dólares diarios por cinco días de la semana son cuarenta dólares, al mes son ciento sesenta dólares, hablando de veinte días laborables y de ahí, súmalo, multiplícalo por doce meses son mil novecientos cuarenta dólares. Esos mil novecientos cuarenta dólares, ella teniendo veintitrés años, estamos hablando de un subjetivo, ¿no? y en cuarenta años ella podría pensar ya estar en su nivel de retiro, de jubilación o lo que sea, aproximadamente con una tasa de rendimiento de interés compuesto, usted que lo conoce, más o menos nos da como ochocientos cincuenta mil dólares. Entonces, lo que llega a un diez por ciento de crecimiento de interés compuesto, que es muy, muy real si hablamos de un periodo de cuarenta años, no estamos hablando de diez ni de cinco, sino de un periodo largo, que obviamente existen herramientas para eso. Pero lo que vamos más allá de eso es, bueno, ¿cuál es tu efecto café? Todo el mundo tenemos que encontrar por dónde hay esa fuga. El tema de la agenda es una opción para encontrar por dónde se nos va mayormente el dinero. Esas fugas de dinero que no las reconocemos, pero sí las existe y todo el tiempo creo que existe para la economía pequeña, mediana y alta. Y mientras más, como decía hace un momento, las fugas son más grandes o los gustos son más grandes o los gastos innecesarios son más grandes. ¿Sí? O buscar una excusa siempre en algo que encontramos, ¿no? Las ofertas son una excusa increíble para comprar. La tarjeta de crédito es una forma fácil de no sentir aparentemente que estoy pagando excesivamente gastos innecesarios. Y así, si empezamos a ver tantas cosas que empiezan a aparecer en el día a día, encontraríamos una fuga impresionante. Te sorprendería si hicieras esto. Es impresionante. Yo lo he hecho y me asusto. ¿Hay porcentajes que ustedes han determinado en ahorro familiar? ¿Cuál sería el nivel óptimo? Debería ser, o sea, mínimo o menos de eso no debería ser, pero entre el 5% y el 10% debería ser el ahorro familiar, mensual. Con eso podríamos garantizar un nivel de vida, diríamos, un sector mediano de vida económica. Ahora, yo pregunto, ese ahorro que estamos hablando es un ahorro en plata, en recursos. Claro, es cash. ¿Qué pasa en otro concepto de ahorro que se ha utilizado mucho, que es lo que hablábamos al principio? El adquirir algún activo, algún bien, algún terreno, alguna cosa. Ok, el tema de la inversión que estamos hablando. Y eso ya vamos al tema de inversión. ¿Cómo invertir mi dinero? ¿A dónde se está yendo mi dinero? Una parte es invertir ya en la grosso modo que le digo que ¿dónde está la mayor cantidad de mis activos en porciones más grandes? Que está mi casa, quizás ojalá hubiera otra casa por ahí, un departamento, qué sé yo, un terrenito, me compré una casita en el campo, mi carrito. Si tengo un negocio, obviamente tiene una inversión importante porque ahí se está yendo la gran mayoría de mi dinero, se está recapitalizando ahí, etcétera, ¿no es cierto? Pero hay una pequeña fase que nosotros nunca tomamos de cuenta que es el cash, el dinero en efectivo que tenemos que tenerlo porque mañana si yo tengo una casa por más linda que sea y yo llego a mi edad madura de retiro y si me falta el cash, no puedo venderle el ladrillo de mi casa para vivir. no voy a poder, voy a tener que deshacerme del bien completamente si necesito de efectivo. Entonces, el cash se ha convertido o el dinero en efectivo se convirtió en que no gana nada o que no puede generar lo mismo que puede generar otro tipo de bienes. Tenemos ese estigma porque he venido porque el banco solo nos paga aún más pequeñas cantidades y el plata se pierde y que la generalidad es que nos den siempre ese consejo que el dinero en el banco no hace nada. Por supuesto que es así. Lo que hay que buscar es un mecanismo de ahorro a largo plazo que sea inversión. O sea, que ese dinero esté invertido. Obviamente, hay productos y servicios que ahora permiten que ese dinero esté sumando y sumando retornos a largo plazo que permitan combatir el grave cáncer del dinero que es la inflación. Que eso también, todo el mundo diría, bueno, una familia común y corriente diría, a mí no me llega eso o quizás a mí no me interesa eso o a mí no me afecta eso. Pero cómo no, si se afecta todos los días en la canasta familiar, en que cada día cuesta más, que el 5% que yo ahorro ahora, si se queda en una cuenta bancaria ganando nada o ganando menos que la inflación, simplemente ese dinero va a perder valor y no va a pasar nada. Entonces hay que buscar también un mecanismo de que no solamente yo busque la fórmula o el hábito de ahorrar todos los meses, sino que ese dinero ojalá pudiera por lo menos cubrir un retorno que me cubra esa pérdida de valor. Ahora mira, estamos hablando de un ahorro en efectivo, o sea, en dinero. O sea, porque puede haber otras alternativas, como tú decías, el adquirir bienes, por ejemplo, ¿no? y que por lo general lo que ha sucedido en el país, no estoy hablando de lo que va a suceder, sino lo que ha sucedido en el país, que por lo general los bienes han dado un rendimiento muy alto en relación a lo que puede dar el efectivo. Entonces, si uno compraba un bien inmueble, por ejemplo, hace unos 10 años, por motivos del... se ha apreciado bastantísimo ese bien, más que el dinero. Ahora, y eso es lo que ha generado que mucha gente comience a usar para su vejez adquiriendo bienes. Ahora yo le veo un poco más complicado porque, bueno, digamos, con la dolarización la inflación ha bajado sustancialmente, pero enfrentamos otros problemas como, por ejemplo, los que estamos viviendo ahora, que hay depresiones en economía y que eso genera que los precios de los bienes de inmuebles bajen, que es lo que estamos viviendo ahora. Hay una oferta altísima. Pero ustedes hacen ese tipo de análisis. Claro que sí. Ahora, no se trata de hacer mucho análisis para el tema que nosotros manejamos, más allá de encontrar que no puede estar todo siempre en el mismo lugar. O sea, no podemos pretender porque el bien raíz, tomando el ejemplo suyo, genera un retorno mucho más alto que quizás otra inversión en la actualidad o fue hace dos años atrás, un buen momento hasta hace dos años atrás, creo que los dos últimos años ha estado deprimido totalmente ese sector obviamente generaba para mucha gente que inclusive no estaba relacionada en el mercado inmobiliario que se empezó a relacionar, sea experto o no en el tema, por generar un poco más de ingresos y obviamente un bien raíz está ahí y yo sé que es mío y que está completamente respaldando un patrimonio familiar. Ahí está el grosso del dinero donde yo estoy poniendo y apostándole mucho de mi capacidad patrimonial y de familiar pero el porcentaje no debe ser excesivo simplemente es el tema de no tener todo en los mismos canastos no puedo pretender que porque solo en bienes raíces yo gano mucho tengo que tener todo mi dinero ahí porque vamos a vivir lo que hemos vivido ahora la gente está con bienes raíces los precios han bajado si necesitan dinero y están en crisis no lo pueden vender porque obviamente no hay mucha demanda hay mucha oferta poca demanda y empieza a bajar los precios y la gente empieza a desesperarse y empieza a vender más barato y es lo que pasa entonces el que tiene el dinero que se ahorró empieza a aprovecharse de esta oferta que existe de precios bajos entonces siempre hay este este va y ven en temas de comprar bienes nosotros no lo hemos vivido en la gravedad que vivieron otros países como pasó en la crisis del 2008 en los Estados Unidos que hubo un crecimiento excesivo del mercado inmobiliario que obviamente puso a correr al mundo entero después y hubo una crisis profunda pero lo único que nos vamos más allá de sugerir a los clientes y a la gente que nos busca es bueno que porcentaje de dinero yo estoy dispuesto a ahorrar en una u otra cosa lo que se habla es que no se pase de cierto porcentaje nosotros sugerimos que no sea más del 30 o 40% de mi patrimonio que esté invertido en bienes raíces o en productos que no son fácilmente líquidos porque de alguna manera está ahí pero puede ser difícil que se vuelva líquido y qué porcentaje más o menos en efectivo yo creería que un 20 a 30% sería ideal al final de una vida productiva o sea principio del patrimonio principio básico de diversificar el ahorro en varias formas digamos al ser un país muy básico uno debería tener claro bueno yo a qué me dedico si tengo un negocio cuando uno empieza un negocio muy joven uno empieza invirtiendo al 100 o más por ciento porque empieza a generar crédito por aquí y por allá para tratar de crecer y capitalizar un negocio en medida que va pasando el tiempo nos vamos volviendo menos agresivos al principio somos más y al final somos menos es posible que cuando va pasando el tiempo vamos invirtiendo menos cantidad de dinero quizás de mi mismo negocio que arrancó hace 20 o 30 años y empiezo a capitalizar dinero para invertir en bienes raíces a tener dinero en el banco etcétera ¿qué pasa con el que es empleado toda la vida y ha aportado a la seguridad social? bueno ese es un tema al giro yo sé que es un tema al giro pero asumiendo que funcione bien es una forma de ahorro también por supuesto que va a tener una pensión futura será mucho será poco pero algo va a tener y que por cierto el descuento es importante estamos hablando de un 9% del empleado y el 11% más o menos del empleador sí es bastante es bastante ojalá más bien hubiera esa estabilidad laboral y que la persona pudiera terminar una vida jubilada de la empresa yo soy muy gastador y por lo tanto si no me endeudo para comprarme algo no ahorro nunca entonces prefiero endeudarme comprar alguna cosa para que ahí esté ese activo porque si no me voy a terminar gastando en cines y en viajes esa es otra forma yo creo que hay tres fenómenos que hay que pensar mucho ahora son tres cosas fundamentales que nosotros revisamos todo el tiempo que van a pasar están pasando ya esto es como cuando decían que el calentamiento global parecía que venía muy lejos y ahora estamos viviéndolo nos hacían esto hace 10 años 15 años y hoy ya lo vivimos igualmente pasa con esto estamos viviendo un proceso en el que hay tres cosas que tenemos que cuidar primero es el tema de vivimos más o sea ese es un punto que creo que está en jaque poniendo en jaque a la seguridad social no hablemos de nuestra seguridad social que tiene otros problemas sino en jaque a la seguridad social a nivel mundial cada vez vivimos más entonces la posibilidad de estar jubilado diríamos ya o retirado después de una vida productiva larga puede considerarse bastante más tan importante como posiblemente el tiempo más estupendo de nuestra vida productiva puede ser yo siempre les digo piensen un año sin sueldo y después imagínense 15 o 20 años sin ingresos que es más o menos lo que la tendencia lamentablemente por culpa de los médicos y la medicina y los avances médicos cada vez nos permite avanzar más en edad con mejor calidad de vida con enfermedades que antes podíamos morirnos enseguida hay casos por ejemplo yo hablando amigos míos no jubilados que han hecho su patrimonio a través de compra de bienes inmuebles eso tiene o tienen compra de pequeño o bien de la rienda de los departamentos entonces aquí es lo que pasa tienen por ejemplo dice yo necesito para vivir como yo acostumbro vivir más o menos unos 8 mil dólares mensuales entonces lo que hacen es venden una propiedad y si la propiedad le venden en 80 mil dólares dicen tengo más o menos un año más para vivir tranquilos y están vendiendo así se van deshaciendo de los bienes y dicen bueno y conversan con la mujer y dicen vendamos esto un millón y pico de dólares y tenemos 10 años para estar tranquilos bueno esa es la tendencia pues justamente lo que hablábamos de la forma antigua y trascendicional que se le ha venido fomentando hasta ahora que no me parece nada malo y lo compartimos totalmente o sea lo difícil es que podamos que el momento que tengamos que vender ese bien para poder hacer este ejercicio esté en el momento o el bien haya bajado o el bien haya bajado pero más allá de eso yo creo que es la diversificación lo que decía Mauricio es importante diversificar los el patrimonio de manera que nos garanticemos que siempre haya un ingreso de dinero por todo lado que no nos limitemos a que solo vaya por una por una vía porque esa vía podría estar complicada en algún momento pero en nuestros países tan volátiles económicamente donde un día estamos bien un día estamos mal la dolarización hace que esa costumbre de ahorrar en efectivo sea positiva tremendamente positiva porque la inflación ahora estamos con deflación entonces la posibilidad uno de de que el dinero que uno ha ahorrado y el patrimonio que tenga en efectivo es muy positivo por supuesto siempre va a ser positivo bueno creo que el tiempo pasó rápido se nos agotó el espacio destinado a este tema no sé María Abela si tú quieres añadir algo más o bueno realmente hay muchos temas me encantaría poder seguir igualmente por el tiempo no podemos pero encantada si en un momento podemos buscar otro espacio para poder hablar de otros tips que podríamos manejar más allá de encontrar los porcentajes de ahorro que la persona podría tener es entender también el hábito primero encontrar la razón el para qué lo estoy haciendo por qué lo estoy haciendo y eso llevaría mucho a tener más éxito en el tema podríamos trabajar con la gente individual yo trabajo mucho más allá de que hagamos un proceso después con personas que quieran hacerlo es el hecho de llegar a darles estos incentivos que las personas nos busquen no tienen ningún costo podríamos darles una orientación de cómo manejar mejor este tema también bajando un poco el nivel de gasto y ser un poquito más conscientes de lo que estamos haciendo en el día a día con nuestro dinero encantadísima nosotros tenemos una página web que es www.magaza.es donde nos pueden escribir tenemos un chat de interno están nuestros teléfonos ahí nos pueden llamar con confianza no vamos a juzgar a nadie que haya hecho con su vida financiera más bien es una forma de aliviarles o sea buscar una fórmula para cada familia y cada persona bueno muchas gracias por tu presencia agradecemos a Magabriela Saez por su exposición ha dado algunos tips para el tema del ahorro de las familias de las personas y esperamos pues que esta información sea de utilidad para todos ustedes estaremos próximamente con otros invitados para abonar adicional a los temas que tratamos con algunos que sean de utilidad para todos los ciudadanos así que muy amables vamos a entrar en una pausa y continuamos en un momento más enseguida volvemos Economía en 3D por favor acompaña a Leticia todo el tiempo ella es nueva y este es su primer día no la puedes descuidar es otra cosa otra cultura asegúrate de estar con ella todo el tiempo que les vaya bien y que se divierta ignora a mi mamá está nerviosa por todo esto creo que se preocupa más de la cuenta ¿no crees? y siempre hace lo mismo así que ¿estás lista para entrar al horripilante Castillo de los Espantos? y la verdad en serio es tan aburrido que no sé cómo se les ocurre que tengamos que venir aquí diario ¿y cuántas escuelas hay donde tú vives? ni una Continuamos Economía en 3D Nuevamente con ustedes estimados amigos de Economía en 3D ya se vinculó con nosotros Daniela Oleas con Rodrigo Espinosa y Mauricio Pozo en esta segunda parte de esta entrega hablamos la primera parte sobre algunos consejos del ahorro personal de las familias y para eso tuvimos una invitada en esta segunda parte vamos a tratar temas más macroeconómicos un poco de la coyuntura que estamos viviendo tal vez simplemente como antesala de lo que conversamos y lo que vamos a tratar decirles que la ley está ya en discusión en el pleno me refiero a la ley económica urgente salió ya de la comisión respectiva están tratando algunos elementos veo que se han respetado algunos principios del proyecto original me refiero a los de prudencia fiscal sigue vigente el tema de la meta del equilibrio del balance primario veo que sigue el tema del ahorro de los excedentes petroleros por sobre el valor de los presupuestos y en las disposiciones transitorias esto tal vez no ha sido muy difundido si existe ahí la potestad del presidente de la república para eliminar totalmente por ejemplo el ISD el ISD en la ley está puesto bajo ciertas condiciones va para cierto tipo de operaciones para el comercio exterior para materias primas importadas en procesos de exportación etcétera pero finalmente dice que está en potestad el levantamiento total de este impuesto previo al informe obviamente del ministerio de finanzas y en ese sentido creo que hay un redireccionamiento de la política no creo que sea una ley perfecta tampoco creo que debería incluir por ejemplo un ahorro del balance no ahorro sino un equilibrio del balance global no solamente del primario elementos que le hacen falta hay temas positivos no sé ustedes le han revisado dice por ejemplo que los bonos que adquirió el banco central por los créditos llamemos que le dio al gobierno a su vencimiento no podrán ser renovados es decir el gobierno tendrá que pagar el vencimiento esas operaciones y hay una cifra importante de lo que le debe el gobierno al banco central entre otras disposiciones y atado a este tema está el viaje del ministro al fondo monetario a los otros multilaterales fue acompañado de la gerente del banco central y del ministro de hidrocarburos y electricidad que es ahora y creo que por la información recibida las reuniones hasta este momento han sido auspiciosas y también entiendo que fue a visitar a los bancos de inversión y algunos fondos en la ciudad de Nueva York creo que estas visitas son fundamentales creo que esa es parte de la responsabilidad de un ministro hacer presencia internacional para de alguna manera vender el programa y hacer un poco de lobbying con esas instituciones para pues beneficiarse del entorno internacional que no podemos dejar de lado así que con estas pocas palabras quisiera un poquito dar la palabra para ustedes para que nos ayuden en este tema Mauricio en realidad hay un viento diferente un cambio importantísimo digo yo respecto a lo que teníamos antes en este el nombramiento del ministro Martínez yo veo realmente positivo hubo unas pequeñas modificaciones pero importantes al proyecto que se presentó al Congreso ya es un avance ya se habla por lo que vos muy bien dices de buscan tener un déficit primario igual a cero después de tres años se habla mucho de que van a reducir los gastos y están dando yo creo que incentivos ahí me parece que están demasiado eso de dar incentivo para que el impuesto a la renta sea igual a cero me parece demasiado en el futuro pero verás mucho más importante que eso me parece la visita que hicieron a los organismos multilaterales porque por ejemplo han hablado con el Fondo Monetario han hablado con el Banco Mundial han hablado con el Departamento del Tesoro y han hablado con el BID con el Fondo Monetario Internacional que es lo que están lo que están hablando dice apoyo técnico para temas relacionados con reglas macrofiscales supervisión bancaria y la supervisión bancaria y de cooperativas y sobre la visita que el Fondo va a hacer al Ecuador para tratar del asunto del artículo cuarto que es en este mes entonces mira que tengan una pidan asistencia técnica al Fondo Monetario para temas relacionados con reglas macrofiscales es importantísimo el Fondo Monetario en este momento ya no es si de algo sabes eso no saben eso entonces gran parte de las reglas macrofiscales que el país tuvo en el 2002 obedece vino del Banco Mundial y del Fondo en el Departamento del Tesoro mira hablando con el Tesoro de los Estados Unidos se dice que el Tesoro mostró interés en el desarrollo energético del Ecuador y se le pidió al Departamento del Tesoro que nos apoye al Ecuador para el trabajo que el Ecuador va a hacer en el Banco Mundial y en el BID o sea para obtener recursos ¿no? debieron haber dicho también el Fondo Monetario pero y asistencias técnicas va a dar el gobierno de los Estados Unidos asistencias técnicas en el BID hablaron de asistencia técnica para programas sociales en sectores vulnerables y un soporte para el financiamiento del programa Casa para Todos ¿no? y otros proyectos de infraestructura en marcha ahora muy bien aquí lo interesante la deuda con los multilaterales llega a 7.491 millones ¿no? y seguramente Augusto Latorre ha estado participando en algo porque Augusto conoce muy bien porque fue el economista jefe del Banco Mundial entonces él dice muy bien el Ecuador no ha usado el Banco Mundial entonces tiene una posibilidad amplia en el Banco Mundial de utilizar recursos lo que sí ha hecho con la CAP y con el BID entonces dice ya casi el cupo con el BID y con la CAP tiene copado así es entonces es bien difícil que de ahí logre algo muy sustancial lo que sí puede recibir algo sustancial es del Banco Mundial porque en el Banco Mundial por ejemplo se va a aumentar el cupo en 500 millones pero para proyectos el Banco Mundial también financia cuando hay problemas y ahí el apoyo del Banco Mundial puede ser muy importante y siempre va acompañado con modificación de determinadas políticas la parte macrofiscal la parte esta de la supervisión el problema del SRI porque se necesita modificar la gestión del SRI y modificar la gestión tanto del Banco Central como del propio Ministerio de Finanzas entonces eso para mí eso es muy importante ahora mira si nosotros analizamos el potencial que tiene el Ecuador de obtener recursos del fondo es bien interesante porque el Ecuador tiene 697.7 millones de derechos especiales de giro sin condicionamiento puede recibir un préstamo que sea 435% superior a la cuota esto es alrededor de 3 mil millones de dólares sin condicionamiento mira 3 mil millones que serían sustanciales son para libre disponibilidad para libre disponibilidad pero para eso tú no necesitas presentar el programa no no medianamente nada para alcanzar niveles estos son recursos no concesionarios que no necesitan después viene el stand-by ese es un crédito stand-by en donde dependiendo de los del nivel de crédito de stand-by por ejemplo en el caso de la Argentina es un crédito stand-by que dura 3 años es medio paradójico el stand-by a 3 años como medio paradójico es mira porque normalmente el stand-by ha estado circunscrito a un año se ha cambiado se ha cambiado el fondo monetario ha ido cambiando ahora hay algunos stand-by uno de esos el que por ejemplo captó Argentina es un préstamo de stand-by que es ampliado a plazos largos son 3 años de estar de que tú tienes que tener condicionamientos tienes y tienes trimestralmente tienes que cumplir pero lo importante verás en ese en ese préstamo el presidente del banco central de la Argentina es una persona que tiene un título de PhD en el MIT que fue profesor en la Universidad de California que fue profesor en la Universidad de Harvard y un año menos a él en la Universidad en el MIT estaba Warner que es el mexicano que es ahora director del departamento occidental son amigos mexicanos pero el otro es uno de los economistas más famosos el otro es uno de los economistas más famosos entonces ya estaba con Macri estaban aplicando determinadas medidas que iban con los aires con los vientos pero tuvieron problemas como consecuencia del aumento de la tasa de interés en el mercado americano y por la revaluación del dólar que aquí en el país lamentablemente nadie habla de eso estamos en un periodo que nos está afectando la competitividad el hecho de que el dólar se está revaluando en el mercado internacional pero por eso tuvieron problemas y tuvieron que la cotización del peso argentino iba subiendo entonces vienen y piden este préstamo y les dan lo máximo el máximo que es 11.1 veces la cuota como 50 mil millones y le dan 50 mil millones si al ecuador le dieran ese préstamo máximo el ecuador debería recibir sobre los 10 mil millones de dólares pero es bien difícil ¿por qué te digo que es bien difícil? porque simplemente estamos hablando aquí ya de otras capacidades estamos hablando de que el presidente del banco central en la Argentina es un tipo graduado en la mejor universidad de estudios de economía que en los últimos años la mayoría de los premios Oscar Nobel de economía provienen del MIT ¿no? y él tiene fama ha sido un tipo que es un académico muy prestigioso muy prestigioso en cambio en el ecuador estamos con ese problema de hablar tete a tete llamemos así con esta gente estamos un poquito desfasados entonces no se puede lograr un préstamo así tan significativo pero si el ecuador puede lograr 7 mil 6 mil millones y mira si eso consigue tú puedes duplicar la cuota de los 3 mil y ve y no solamente eso sino que lo importante es lo que están hablando lo que le están pidiendo al fondo monetario ayúdeme denme asistencia técnica para sacar medidas macro prudenciales y al fondo igual al Banco Mundial al Banco Mundial le están pidiendo que que les ayuden cuestiones de que son expertos la gente del Banco Mundial con el Banco Mundial te voy a leer exactamente qué es lo que le han pedido ay de verdad no te interese ahí puedes sacar más plata bueno entonces tienes posibilidades primero en el BIT tienes posibilidades de solicitar préstamos que no sean para proyectos que estén vinculados con asistencia técnica y también en montos significativos entonces nosotros podemos en poco tiempo en un tiempo de unos 3 4 años modificar el grueso de nuestra deuda hacia tasas de servicios de la deuda mucho más convenientes estamos hablando de la tasa del 1 y pico por ciento en el caso del Fondo Monetario Internacional y verás lo que yo digo es aquí cuando ya el Ecuador ya pidió un préstamo al fondo que le dieron últimamente como consecuencia del problema del terremoto le dieron un préstamo sin ningún condicionamiento igualmente podemos recibir un préstamo pero yo sí creo que el Ecuador requiere de condicionamiento porque la economía actual requieren de un manejo extremadamente eficiente y ellos van a ayudar para que el manejo de la economía sea extremadamente eficiente pero según lo que leí en el tema del Fondo Monetario ellos dicen cambiamos por estos temas que en general los países latinoamericanos les veían mal a los del Fondo Monetario y han cambiado el tema de las condicionalidades por un análisis ex ante dicen ellos es decir tú presentas el programa y si te convencen y tienes medianamente una actuación coherente con eso puedes acceder al crédito que es lo que ha pasado con la Argentina la Argentina ha venido demostrando que ya está manejando las cuentas de manera distinta pide el crédito y ya no hay problema pero mira Argentina comenzó a ajustar los precios de los bienes públicos claro pero llegó a un problema y ahora se compromete a seguir ajustando los bienes de los bienes públicos claro pero lo que ellos dicen es nosotros vemos que sea coherente el programa y que sea consistente el equipo el programa es una evaluación ex ante y después no te condicionan tanto sino que buscan que llegues a los objetivos pero verás sin importar mucho lo que vas a hacer pero lo que ellos van a ver también es cómo logras tú los objetivos sin aplicando medidas prudenciales macroeconómicas atacando los fundamentales por ejemplo en el caso del Ecuador ahora hay un artículo de Walter Spurrier en el comercio editorial que habla del petróleo el petróleo la refinería de Esmeraldas no hubo tal repotenciación no hubo nada solamente hubo corrupción y lo que está produciendo la refinería de Esmeraldas es muy malo tienen que repotenciar nuevamente la refinería de Esmeraldas para poder sacar un producto de una manera más eficiente y hacer que el subsidio que nosotros tenemos que venimos dando a los combustibles sea mucho menor cada vez sea menor con eficiencia haces que el subsidio sea menor pero digamos Colombia y Perú ya han adoptado políticas para ir eliminando el subsidio de los combustibles y el Ecuador tal como señala Walter Spurrier tiene que buscar mecanismos para eliminar el subsidio de un producto que es tan importante y que el Ecuador puede el gobierno puede recibir hasta IVA de la venta de ese producto o sea que le puede resolver problemas muy importantes de alcanzar más rápidamente el superávit global que pide Mauricio entonces si vos logras porque si queremos bajar la deuda vamos a necesitar superávit entonces muy bien lo que digo yo van a meterse yo creo en ese en ese tipo de ineficiencias esa es una ineficiencia muy grande que no tiene beneficios sociales eso es lo que hay que demostrar ese subsidio más va a la clase media para arriba no a la clase baja la clase baja a la clase de ingresos bajos se puede frente a esta modificación del precio darle incentivos directos lo que tú estás diciendo está demostrado hace rato por eso mismo es tan difícil sacar pues porque son los que más poder tienen pero no es que el gobierno el gobierno tiene que actuar en beneficio del bien común entonces ¿en qué le impacta a una persona de la clase media el que le suba los combustibles? lo que te genera eso es un pico de precios del mes que tomas la decisión tienes una especie de grada pero como corriges un problema permanente que es saneamiento fiscal eso después tiende a equilibrarse es lo que pasó en el 2003 yo recuerdo que aumentamos el tema de los combustibles por un problema de liquidez terrible que había en el mes de febrero es decir el siguiente mes tuviste una grada después la inflación cayó pero ahora que estamos con deflación peor entonces hay el campo hay campo porque ellos van a ver tienen este desequilibrio por excesivo gasto y tienen deflación ¿no? y tienen estos subsidios que son antieconómicos entonces hay que ir eliminando esto y lo importante por ejemplo ve que grande que positivo es que vengan a vigilar la labor de la superintendencia de bancos que supervisa pésimo y que le modifique la supervisión para mejorar el fomento del desarrollo del sector monetario y financiero ¿sabes otra cosa que tengo entendido que también han pedido a las autoridades que les ayuden en la revisión de la consistencia de las cifras eso me parece básico eso es buenísimo porque para inclusive saber si estamos trabajando sobre la base correcta en el proyecto de ley también está puesto la metodología de registro de la deuda así está y eso también es un tema que estaba pero mira eso es asunto de simple porque hay hay fórmulas internacionales claro es lo que dice el proyecto el problema más es las reglas macrofinanzas macrofiscales el asunto de la supervisión tanto de la superintendencia de bancos como de las cooperativas que pongan ese ese problema definitivamente en una gestión eficiente como es el caso del Perú que maravilla cuando yo leí en el Perú por ejemplo que la superintendencia de bancos tomó la decisión de parar del crédito al banco agrícola del Perú público le paró ¿por qué? porque no cumplía las provisiones entonces una buena regulación una buena supervisión entonces el Ministerio de Agricultura tuvo que ponerles la plata pero ese tipo de cosas el tener una excelente supervisión es extremadamente positiva extremadamente positiva entonces están trabajando yo digo estos aires son mucho más positivos sin duda yo también estoy mucho más positivos y hay que apoyar tú ves una buena actitud una inclusive dar la cara pues Rodrigo o sea tú tienes que dar la cara afuera hayan hecho lo que hayan hecho tienes que sentarte delante de los multilaterales de los inversionistas explicar las cosas lo que estás haciendo y a dónde puedes llegar y mira Mauricio sin tener un PSD en el MIT porque ahí lo que se discute es esto pero yo te digo algo indudablemente lo que están pidiendo y lo que están haciendo si te miden están abriendo al menos dice esta persona va por el por el camino cosecho entonces le ayudemos puede además toda la asistencia técnica que nosotros le demos va a aceptar él va a aceptar o sea va a ser rápido que la asistencia técnica se ejecute en beneficio del país anteriormente nos dábamos el lujo de desechar asistencia técnica de devolver sabes que allá en el departamento del tesoro que me tocó muchas veces yo te diría casi debatir con John Taylor que es todo un personaje de la de la academia norteamericana de economía que era el el segundo después de John Snow si te miden un poco si tú sabes lo que estás diciendo y si que que bagaje tienes atrás pero también te ven la convicción de hacer las cosas y el respaldo político para hacer las cosas eso si es importante importantísimo previo a conversar con con esos niveles ellos tienen donde estudiaste tienen saben todos saben saben tus notas sabes donde has fallado si 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 entonces yo he tenido oportunidad de no alguna vez algunas veces de conversar con el departamento del tesoro es lo que más me gusta porque el departamento del tesoro si ayuda cuando ayuda ayuda muy bien y tiene un peso importante en el banco mundial en el banco en el fondo monetario internacional y en el BID pero del BID ahora el Ecuador ya está en el tope lo que dice Augusto y la CAF también y la CAF igual entonces la plata hay que obtener del banco mundial y del fondo como tú y del fondo y cómo tú obtienes esos recursos porque no solamente es del el cash digamos sino lo que viene atrás la asistencia técnica eso es fundamental es importantísimo fíjate que los vientos son buenos también porque hay cosas que se están produciendo que no se pensó nunca en el pasado reciente la década anterior llamamos así la visita al vicepresidente pues Rodrigo eso es eso es muy sintomático ahora mira la visita al vicepresidente feo decirlo pero el 2003 nos visitó John Snow fue al ministerio de economía cuando yo estaba en funciones y vino el secretario del tesoro americano nos visitó vio con nosotros los objetivos analizamos las cifras ese trato con con ese país para el Ecuador es súper importante el director del departamento de ciudadanía tal del fondo ya vio acá habló con el presidente Moreno habló con el presidente cuando estuvo de ministro cuando estuvo de ministro de la torre y cuando salió dijeron que él había hablado diciendo que la economía en Ecuador estaba bien manejada corre habló mandó un tweet y él dijo mentira yo no he dicho nada de eso nada de eso entonces él ya conoce muchas cosas de lo que pasa en Ecuador son diplomáticos también como dicen las cosas pero te digo al Ecuador yo creo que conviene que el Ecuador adopte también prácticas de gestión claro porque no deja de ser el hijo que hay una especie de apoyo que normalmente les ayuda a los ministros que es cuando medio te atan de manos yo sé que no es feo de poco decir las restricciones pero te ayuda para no salirte del andaribel el que tú tengas compromisos que cumplir o que tengas una ley que te favorezca por decirte si tienes un techo de gasto y no te puedes pasar y vienen las presiones de gasto de ministros de todo el mundo tú tienes el mayor argumento del mundo que es que no te pueden obligar a hacer una ilegalidad y eso te ayuda para que de alguna manera la política fiscal siga el rumbo correcto entonces desde ese punto de vista yo te digo le veo al ministro en una buena actitud yo creo que el presidente si le da todo el respaldo político si le puede enviar la cosa Rodrigo no creo que sea rápido eso si es verdad creo que se va a demorar pero es un tema de persistencia y hay que estarle dando y darle aquí con el fondo debe ser no uno sino algunos el primero sin concesiones solicitando eso si apoyo para que exista la asistencia técnica o sea al mismo tiempo o sea para que sea rápido porque el país necesita el ministro de finanzas necesita recursos que no sean de la banca privada en este momento sino de aquí de recursos de menos del uno y pico por ciento ¿y cuánto crees tú que se demora siendo súper eficiente súper rápido seis meses? no eso es inmediato el primero es inmediato así como fue el del terremoto es inmediato ¿y el segundo? el segundo si se demora porque el segundo viene el stand by y donde ahí tienen que ver porque en la Argentina han sido seis meses no menos que eso en la Argentina en la Argentina el programa fue presentado por los argentinos y fue analizado por el fondo pero te estoy hablando de quien presentó sí, sí, sí totalmente de acuerdo pero no fue tan rápido tampoco no, sí bueno estimados amigos se nos agotó el tiempo nuevamente estamos complacidos de haber podido transmitirles nuestras impresiones sobre cómo va la economía creo que hemos dado más bien un aire de optimismo en esta entrega y bueno esperemos que las cosas vayan resultando de manera favorable creemos que debemos hacer un trabajo lo más objetivo pero también lo más realista también pero también las cosas buenas que se hacen así como las que no creemos también y esa será la tónica que seguiremos en nuestros siguientes programas y como han sido los anteriores de igual forma así que les agradecemos nuevamente por su atención por la confianza depositar en nosotros y estaremos con ustedes de una próxima oportunidad muchas gracias las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos tele sucesos canal 29 presentó economía en 3D